Hola, yo soy Ana Belén y este es el Kiwi Informativo. Kiwinautas, ¿se acuerdan del ajedrez holográfico que aparece en las viejas películas de Star Wars? Pues resulta que el que se encargó de hacer la animación de stop motion para eso, Filthy Pet, quiere hacer el juego real basado en esos personajes y llamarlo Hologrid Monster Battle, para lo cual ya empezó una campaña de Kickstarter. La idea es que sea un juego de tablero de realidad aumentada que use dispositivos móviles como tablets y teléfonos. También se usarían tarjetas y un tablero parecido al del ajedrez con marcas para eso de la realidad aumentada. La fecha en la que saldría el juego no se ha especificado, pero obviamente dependería de qué tan bien les vaya en su campaña. Otra cosa interesante es que para la animación quieren usar fotogrametría, una técnica que hace modelos 3D a partir de fotografías de objetos reales. ¿Qué piensan de esto, Kyunautas? ¿Les parece una buena idea para un juego? Apoyen. Eso ha sido todo por ahora, pero recuerden dar click en las notaciones de aquí al lado, den pulgar arriba para ayudar al show, no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Ana Belén y esto fue El Kino Informativo. Adiós.